Y ahora vuelo La verdad es que estoy más fuera que dentro Hace tiempo que no me creo ya sus cuentos Y no será por las cosas que te cuento Si lo que me llevo es lo que guardo más adentro Prefiero ir a mi mundo y a mi hora La soledad ya no me espera ni me aborda Concuerda con mi actitud y su leyenda Como el dragón que no le gustan los problemas ¿Quién más dará? ¿Quién mande más? ¿Quién dará más de lo que espera ya? ¿Quién más dará? ¿Quién mande más? ¿Quién mande más de lo que espera ya? Y ahora vuelo y todo me da igual Es así como empiezo a despegar No me consuelo ni quiero tocar No necesito una cama para soñar Y ahora vuelo y todo me da igual Es así como empiezo a despegar No me consuelo ni quiero tocar No necesito una cama para soñar Para soñar Para soñar ¿Quién más dará? ¿Quién mande más? ¿Quién dará más de lo que espera ya? ¿Quién más dará? ¿Quién mande más? ¿Quién dará más de lo que espera ya? ¿De lo que espera ya? ¿Quién dará más? ¿De lo que espera ya? ¿Quién dará más? ¿Quién más dará? ¿Quién más dará?